Un saludo especial, viste, para la gente de la hermandad de reggaeton Allá en Chile, papi, ya tú saben, especial a Diosec y a Pic Du Son, papi Los pirateros mayores de este fucking género Reggaeton, you know me, it's me El armamento lirical, esto es... Ríe el pauta Y toda la noche roce Esto es pa' que lo gocen En la esquina de la disco los vallos y los rocen Los maleantes con su gata En diferentes poses Y toda la noche roce